Se sale un poquito mejor Igual me van a violar Estamos casi en el final Estamos en el tope Después de haber vencido milagrosamente A Combo Oh vayan Demuestra tu cualidad Desarma ese hueso ¿Por qué no sale Combo Break? Uy, ¿Cómo irá con este huevo? Evade y golpea, evade y golpea A lo hipo, weón, a lo hipo Oh yeah Bien ¿Quién va perdiendo? Oh, hay perdiendo Es que no había visto la vida ¿Por qué no me dejaron vivir? Toma, chito, gana, toma Ay, Dios, weón A mí no me dejan vivir, no me dijeron A mí tampoco Ay, ¿Quién me va a dar tan revivido como siete veces, weón? Cacha, cacha, cacha Quieren que yo gane con Glacius, weón Ahora, la verganza ¿La verganza? ¿Le vas a dar machete? Le va a dar machete si es posible Le va a dar taparipones, puto Le va a hacer un combo por ahí, quiero ver Marigón Marigón Bueno, eso nos pasa por meternos con sus zonas, weón ¿Qué zonas? Sus gaves, zonas No tiene ni gaves, zonas, puto, weón Pero tiene un espazo, weón Es medio machete, coche, tú Ya vamos, están los dos en el segundo round con la misma vida Sí, pero yo me voy a ganar La entera Deja de hacer esa, weón, si te la va a absorber igual No me la va a absorber nunca más, weón A ver Mira, 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 mira Te va a dejar revivir el marigón Pero me va a dar todo un escudazo, weón Deja el revivir igual, weón No, es gay, es súper heterosexual Ya, me entiende, weón ¿Por qué a mí no me sale Glacius, weón? Yo con Glacius le debería, me lo violo Pero no Y ahora me va a salir Glacius y me va a dar violar, weón Ah, pero salió Thunder, weón, casi lo mismo Es mentira, weón, Glacius salve y yo, weón No, Glacius, ¿y qué, weón? No, no sé, una wea hermafrodita, weón Creo que se la como a través de ahí, weón ¿Qué, Glacius? España España, weón Imagino en este juego salir a Slender, weón Me va a dar risa, weón Me va a matar el hocico, weón Este juego todavía no existía Slender No, weón Hay que hackearlo Hay que hacerle un monte Sí, esa weón y meterle a Slender, weón Y ponerle, no sé, los movimientos de Spina Vamos allá, vamos allá Trata que el culiao va a aparecer también Te está haciendo la espartana, weón Mira, te has sorbido los tres machetes, weón Mira, mira, mira Ahí te he botado de moro para acá Yo esa weón la estoy viendo, weón No tiene ninguna practicación Mira, va a ir abierto el maricón Oh, pero es que mañana tengo que ir a trabajar Ah Bueno, pues ahí vamos a terminar el torneo hoy día No, sí sé, pero mañana tengo que ir a trabajar y no quiero Me quiero quedar en mi casita Yo sería feliz todo el día en la casa, weón ¿Por qué te sale hilo, weón? ¿Qué crees veces seguido, weón? ¿Quieren que yo gare con hilo, weón? ¡Tres al hilo, weón! ¡Tres! Pero lo peor es que no me sale el que yo quiero, weón ¿Cuál? Pulgos, weón Ah, yo qué sé con la técnica O sea O sea, ¿qué? Si igual te saco la mierda Todavía no descubro como verga hacerle con el zoom No la hagáis zoom Porque en la pelea O sea ¡Puta! Deja de decir esa weón, weón ¡Ven! No, güey, le queda poquito, le queda poquito que no te de vuelta Que no te de vuelta y te meta el machete Eso es, eso es Como nos costó más Como culiado que ganó como 10 veces Oh, mi personaje Después ellos nos van a meter todo el garrote, lo puedo meter en la barra ¿Por qué no me puede salir mi personaje? Este es mi personaje, este personaje está hecho para mí Hecho para los güeyones que juegan como yo A los gay Qué gay, bueno, a los míos Mira Ah, quería recuperarse, pero no, no No, güey, le queda poquito, le queda poquito No, no Bueno, si te gana ahora eres patético No, no me vas a ganar Talla un combo y ganarla Concha tu madre, no Güey, ¿ahá te dais cuenta que con las mismas técnicas no están haciendo mierda? ¡Ah, tata tu madre, güeyón! Y ahora Me hizo sudar sangre el maripón ¿No te la ganaste la primera? Sí Casi te da vueltas Uh, vamos por ahí, dude, vamos por ahí, dude Mira, mira, todo el garrote Yo pensé que Yadol era como rosado, güeyón Así como color piel, güeyón No, sí, es color piel ¿Y por qué sale verde? Por, no sé Es color piel en la versión actual Pero Yadol es color piel en esta versión Pues si viste que la foto miniatura sale con color piel ¿Y por qué siempre no sale verde, güey? No sé, te veo, es un marciano Puta Puta, el maripón le tiró un y me dio el P3 Mira, 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 mira Uh, ahora se recarga Y se recarga la velocidad de la luz Escucha, tu madre, se nota que es difícil la fea Ya me paga Me paga, tío Bueno, ahora se recarga entero Sin importar cuánto le hayáis quitado Mira, mira, mira Se recarga, cariñita, puta Anda, tío, vaya con tu vida Ah, bueno Ya, me paga de fuerte Ya, me paga de fuerte Ah, te dipeñean, chaman Uy, no Uy, no Ya, te ganó Te ganó Me dieron A todos